Pero yo soy su amiga. Voy a festejar con ella y nos regresamos, pero todos los años siempre estamos con ella. Tiene una alegría. O sea, Claude todo el tiempo se está riendo, todo el tiempo se está jugando. Claudia Álvarez nos está demostrando que todo va a miel sobre hojuelas, dentro de su matrimonio con el productor Billy Robsart, tanto así que no tiene ningún contratiempo en convivir con una de las exparejas del famoso. Y como si esto no fuera suficiente, hasta la eligió de madrina de uno de sus hijos. Hace algunos días, a través de su cuenta de Instagram, la actriz de telenovelas como Simplemente María y Vencer el Pasado compartió unas imágenes de lo que fue el bautizo de sus tres hijos, Kira, Cleo y Billy. Dentro de estas fotografías, por supuesto, nos dimos cuenta que muchas estrellas fueron invitadas a esta celebración. Sin embargo, la ex esposa del productor Billy Robsart fue quien de plano se llevó la atención de todos. Y es que además de asistir como invitada al bautizo, Fernanda Gamboa, madre de los hijos mayores, de este productor, fue elegida como una de las madrinas. ¡De los pequeños de la pareja! Aunque para muchos de nosotros esto suena extremadamente descabellado, la realidad es que supuestamente entre ellos la relación es extremadamente buena. Y es que cuando Claudia y Billy visitan a la hija del productor, Alexandra, ellos se quedan en la casa de Fernanda. Ahora sí podemos decir que los tuyos, los míos, los nuestros y los que vienen. Álvarez y su esposo siempre han sido muy honestos con su relación y la relación que tienen con Fernanda Gamboa. Ellos han asegurado que siempre su prioridad ha sido fomentar la unidad entre todos sus hijos. A través de una pequeña entrevista al programa de primera mano, el productor Billy Robsar comentó, Somos un equipo y tenemos que navegar juntos. Y no es solo para que los niños vean. No, son gente que admiro, quiero y respeto. Fernanda y Clau son amigas. Gabriel y yo somos amigos. Y esto es muy bonito. Desde que Billy Robsar y Claudia Álvarez comenzaron su relación sentimental, Alexandra y Maximiliano, los hijos mayores del productor, formaron también parte de su familia. Pero no solo de ellos, Fernanda Gamboa. Su mamá también lo es. Y es que esta pareja tiene una excelente relación con Fernanda. Por esta razón tomaron la decisión de elegirla como una de las madrinas de sus mellizos. En la misma entrevista para el programa de primera mano, Billy confesó que cuando ellos visitan a su hija, Fernanda les tiene la puerta de su casa bien abierta. Con sus propias palabras, el productor aseguró, Cuando nosotros vamos a Miami, tenemos una recámara en la casa con ellos. Vivimos con ellos. Ese es el nivel de ambiente y empatía que hemos tratado de fomentar y construir. El actual esposo de Fernanda Gamboa, Gabriel, por supuesto, también fugió como padrino. De Kirak, Cleo y Billy. Según podemos apreciar en las fotografías de esta gran celebración, todos se la pasaron increíblemente bien. Como parte de los detalles que Claudia compartió a través de su cuenta de Instagram, podemos ver una fotografía en la que se destaca. Como ellos están posando muy al estilo de Modern Family. Aquí aparecen todos los miembros de esta familia revuelta, incluidos Max y Alexandra, los hijos mayores de Billy. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.